Si quieres crear el combo perfecto de invierno, combina tu suéter de lana favorito con alguna prenda de cuero que ya tengas. Yo opté por un suéter de cuello de tortuga gris con una falda recta negra y para agregarle y estilizar un poco más, opté por unos botines negros. Incluso en noviembre tenemos días soleados en Guatemala. Para un look de fin de semana opta por unos mules. Estos zapatos le darán un toque y trende a tu look. Y por supuesto no olvides que el estampado de cuadros bichí también está muy de moda. Si pensaste que tenías que despedirte de tus pantalones de trabajo, estás muy equivocada. Los work pants están muy de moda. Agrega una chaqueta de cuero para darle un giro más rockero. Y si quieres combinar estampados, opta por una camisera de líneas de diferente grosor o tono.